Hola amigos, ¿cómo están? Jain Seno con ustedes y hoy haciendo otro video para Omega Labs, el laboratorio que te manda los productos a cualquier parte del mundo. No importa donde vivas, te llegan seguro, garantizado. Vamos a responder hoy la pregunta de mi amigo Alexis Vega, que pregunta si de todas formas, de todas formas, de todas maneras, después de hacer un ciclo y luego hacer el posiclo, pues hay estudios que dicen que las personas no vuelven a su normalidad, a su total normalidad, 100% a la normalidad. Bueno, yo creo que hay diferentes escenarios, principalmente si la persona hace un ciclo y no vuelve a hacer un ciclo más nunca, como han habido casos y tengo amigos que lo han hecho. Pues después de dos años incluso que estaban estériles, han dejado a sus mujeres embarazadas, tienen bebés y ya tienen una vida normal y no tienen ningún tipo de secuela luego de haber hecho un ciclo o dos ciclos o tres ciclos. Después decidieron no hacer más nada, sino simplemente entrenar naturalmente y pues vuelven a su normalidad. Hay muchísimos casos en atletas, competidores que dejaron de usar esteroides y ahorita pues tienen una vida normal, los ves posiclos. Descansa uno, dos, tres meses y vuelve a hacer otro ciclo de 12 semanas y 10 semanas, luego agarra y hace otro posiclo y luego cuando se haga un examen de sangre, por más que el posiclo haya hecho su trabajo, por supuesto que no va a ser normal, a menos que sea un caso especial. Hay casos especiales, como hemos hablado de la genética en diferentes personas, pues también hay casos donde personas no tienen ningún tipo de efecto secundario durante el uso de esteroides. Incluso tengo amigos y conocidos y ustedes también me imagino que han dejado embarazadas a su esposa o a sus novias durante el ciclo. Entonces, simplemente, cada caso es individual y diferente. No hay nada escrito. La tendencia sería, por supuesto, a que los esteroides van a dañar la cantidad de espermatozoides que produce, la cantidad de testosterona que produce y con el uso prolongado y por años de esteroides y en diferentes cantidades. Pueden ser mínimas o altas. Una persona puede tener una llamada castración química, donde pues no hay producción de espermatozoides de ningún tipo. O la otra de al lado que hizo los mismos ciclos y eran amigos y competían juntos y hacían el mismo ciclo juntos, se inyectaban el uno al otro. Uno no tiene problemas de esterilidad y el otro sí. Uno no tiene problemas de impotencia y el otro sí. Todos somos diferentes. Esto es simplemente una ruleta rusa, como lo hemos hablado. Como a uno le sube las enzimas hepáticas, a los otros le sube la hemoglobina, al otro le sube la creatinina, a otros le causa problemas cardiovasculares y a otros no. Pues todos somos diferentes y la idea es mantenerse examinados con sus laboratorios al día, exámenes de laboratorio con hematología completa, función renal, función hepática e ir al cardiólogo una vez al año para hacerse un chequeo completo, no importa la edad que tengas, no hay espacio para los pequeños.